por el Grupo de Teología de la Universidad de Antioquia y por Asistius. Vamos a hacer una breve introducción. Les recuerdo que las moderadoras somos la doctora Diana Santos y yo, Tatiana Correa. Entonces, vamos a escuchar primero una introducción, vamos a presentar a las personas que nos van a acompañar hoy con sus conferencias y como panelistas. Y bueno, entonces voy a presentar mi pantalla. Bueno, entonces, ¿sí la pueden ver? Sí. Ok. Entonces, primero, pues, como todos sabemos, los peces son organismos que viven en sistemas acuáticos o marinos y, pues, estos están sometidos a muchas variaciones de su hábitat. Algunos de estos cambios están asociados a nuestra presencia como integrantes más del ecosistema. Muchas veces estamos aportando condiciones que no son muy aptas para su sobrevivencia. Y, pues, asociado a esto se han reconocido cuatro grandes o agrupado, pues, en cuatro grandes conflictos. Esas relaciones que a veces tenemos con la biodiversidad, en este caso con los peces. Entonces, en otras sesiones de estas discusiones hemos hablado ya sobre introducción de especies foráneas, la modificación del hábitat, la contaminación del agua, y hoy vamos a hablar sobre la presión de uso. Si ustedes no pudieron asistir a estas sesiones pasadas, los invitamos a que se dirijan al canal de YouTube del Grupo de Teología de la Universidad de Antioquia y puedan ver la repetición de estas sesiones, que estuvieran todas muy interesantes. Bueno, entonces, para hacer una muy corta introducción, pues, como les decía, primero es reconocernos como integrantes del ecosistema, como integrantes de estas redes tróficas, que, pues, sabemos que empiezan desde los niveles más bajos, por decirlo así, desde las especies que aprovechan la energía de la luz solar y a partir de allí, pues, esta energía se va, va fluyendo a otros niveles hasta que llegamos al tope, digamos, de esta red en la cual estamos nosotros incluidos. Entonces, aquí, solo para contextualizar un poco también, traigo este ejemplo en donde se reconoce que la pesca está incluida dentro de esta red trófica y que muchas veces esta pesca que hacemos está relacionada con algunas especies que son objeto de nuestro interés alimenticio, pero otras veces pescamos o los métodos que usamos para pescar también afectan otras especies o traen consigo la captura de algunas otras especies que no son objeto de nuestro interés, pues, que no son nuestro interés. Entonces, esta pesca, pues, ustedes saben que puede tener muchas magnitudes diferentes y precisamente hoy el espacio que queremos abrir es de discusión, de análisis, de conversación sobre nuestro caso aquí en Colombia y de la relación que nosotros, los humanos, tenemos con este recurso pesquero, cómo dependemos nosotros también de él, cómo también lo relacionamos con nuestra biodiversidad. Entonces, la sesión de hoy tiene por título la presión por pesca en ambientes marinos y continentales y la dinámica que vamos a desarrollar es la siguiente. Vamos a escuchar dos conferencias, cada una más o menos de media hora. La primera es en ambientes continentales, en el que nos van a acompañar dos conferencistas, la doctora Sandra Hernández y el mágister Mauricio López, de ambos de la Fundación Omedales. En la pesca en ambientes marinos luego vamos a escuchar una conferencia del mágister Luis Alonso Zapata. Posteriormente vamos a abrir un espacio para que convencemos, en el que hemos invitado a varios panelistas que ya la profesora Adriana más adelante va a presentar y abrimos también el espacio para que los asistentes a esta sesión escriban en el chat sus preguntas identificando su nombre completo y la organización que representa. Para cerrar el evento entonces vamos a hacer unas conclusiones tratando de recoger todo lo conversado hoy acá. Entonces doy el espacio a la profesora Adriana para que haga la presentación de los conferencistas. Muchas gracias, profesora Tatiana. Un cálido saludo a todos. Si me dejas la presentación de una vez, por favor. Eso, perfecto. Bueno, queremos agradecerles muchísimo por aceptar esta invitación. Vemos conectado en el chat a varios integrantes de la Asociación Colombiana de Etiología, a la Universidad de Antioquia, que es la líder de este proyecto y que generosamente nos ha invitado. Y vemos también a algunos jóvenes estudiantes, ya bien conectados, incluso estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia del Caribe, aquí en la isla de Antioquia. Hoy, pues como lo han puesto, tenemos un panel, una conferencia de cinco, tenemos tres conferencistas magistrales y también va a tener cinco panelistas. La primera conferencia de la doctora Sandra Elena Barrejo. Ella es bióloga marina de la Universidad de Jorge Tauro, candidata a la doctora de la Universidad Estatal de Costa Rica, y trabaja en el área de coordinación moderada en la Fundación Humedales. También vamos a tener el siguiente. como conferencista Mauricio López Sánchez en Biología y Educación de la Universidad Jabriana y el proyecto Fundación Humedales estos van a hablar el tema de la parte de la dulce y la arte marina Luis Alfonso Pata Padilla también con la Universidad del Valle Magister también Coordinador de Conciencias, Coordinador Marino Costeo de la WUF en Colombia y muchas gracias a los conferencistas por aceptar esta invitación por estar presentes para este importante digo estas en ideología y ya como panelistas que van a conversar también con los conferencistas con las preguntas tenemos a Hernando Ramírez Gil Biólogo Marino de la Universidad Jorgeta de Olozano Magister y Doctor del Instituto Nacional de Pesquería de Amazonía Profesor de la Universidad Bienvenido Profesor Hernando Sigamos El otro panelista es Mario Hernández Ingeniero Pesquero de la Universidad de Magdalena Magister y Doctorado del Centro de Investigación de la Universidad de México Investab colega y es coordinador del programa de valoración y aprovechamiento de recursos marinos en el INVEMAR muchas gracias por aceptar esta invitación ya lo vemos también conectado y seguimos con otro panelista del tema marino Vladimir Puentes Granada biólogo marino también con maestría y doctorado en la Universidad de Gagafina de Japón asesor oficial en generación de conocimiento e información de la Autoridad Nacional Ambiental y Pesquera gracias Vladimir también ya lo vemos conectado y otro de nuestros panelistas es Jorge Luis Tescoar biólogo en la Universidad de Antioquia la maestría de biología de la universidad entonces Tatiana no sé si ya le damos paso entonces a nuestros conferencistas para la palabra la doctora Sandra Hernández con título hacia el camino paradigma de la pesca artesanal en la cuenca del río Magdalena y también el magister Mauricio López con el título aproximaciones a los procesos de gobernanza como una respuesta a las comunidades de pescadores ante la disminución de los recursos pesqueros entonces doctora Sandra la dejamos a usted ya para que comparta pantalla e inicio muchas gracias bueno muy buenas tardes a todos muchas gracias por darnos esta oportunidad voy a compartir pantalla espero todos me escuchen porque creo tener mal el internet oigo muy entrecortado entonces ojalá pues las cosas se den escuchamos bien bueno entonces como le estaba diciendo muchas gracias porque es la oportunidad de venirles a contar todo un trabajo de seis años en el que hemos evaluado 40 años de la pesquería en la cuenca del río Magdalena en lo que nos permitió como cuestionarnos en los temas de sobrepesca si los pescadores son los culpables si tenemos que mirar hacia otros nuevos paradigmas y por eso hemos nombrado esta presentación hacia el cambio del paradigma de la pesca artesanal en la cuenca del río Magdalena Colombia somos un grupo de trabajo en el que participa Mauricio Valderrama Barco Carlos Barreto Reyes Mauricio López y quien les habla Sandra Hernández entonces empecemos la pesca artesanal en la cuenca del río Magdalena ha sido manejada bajo el concepto de la gestión clásica la cual se originó en la en el manejo de las pesquerías industriales del hemisferio norte que son pesquerías uniespecíficas y pues a nivel industrial pero nosotros lo adoptamos en ese sentido fue que empezamos a revisar ese paradigma de la gestión clásica y es donde nos surgieron donde es que surgen las presiones realmente entonces veamos un poco la gestión clásica que se basa en una pesquería selectiva en el cual direcciona dos elementos es cómo pescar y cómo pescar se relaciona con que se deben capturar determinados tamaños de peces que son las tallas reglamentarias y los ojos de malla con lo cual los pescadores obtienen esos tamaños por el otro lado es cuánto pescar o sea cuántos rendimientos están generando los pescadores los volúmenes porque lo que busca supuestamente esta pesca selectiva es no generar sobrepesca sin embargo cuando los pescadores no cumplen con estas tallas reglamentarias y no cumplen con estos artes pues son los que se les asigna la mayor responsabilidad de la disminución de la producción pesquera en la cuenca del río Magdalena no obstante parece ser que tenemos una mirada de mamífero cuando evaluamos nuestras pesquerías artesanales en qué sentido en el eje X encontramos la edad o talla en el eje Y la sobrevivencia y nosotros hemos tratado de proteger a los ejemplares más pequeños a los juveniles basados en la teoría del crecimiento la cual dice déjalos crecer hasta que obtengan su mayor crecimiento óptimo y también en la teoría de la propagación es decir déjalo reproducir al menos una vez en su vida no obstante y ya después de eso pues se pueden capturar y aquí es donde se generarían las mayores mortalidades en esas tallas grandes no obstante esta es la línea de vida de los mamíferos no la de los peces los peces tienen un comportamiento inverso es donde sus mayores mortalidades se generan en las tallas más pequeñas y las menores mortalidades en las tallas más grandes entonces aquí empezamos como a cambiar las historias de vida por otro lado la gestión clásica de la pesca no contempla el ambiente y pues la cuenca del Magdalena está altamente degradada allí la cuenca es el sistema biofísico donde se generan todos los servicios ecosistémicos y pues la gestión clásica eso no lo contempla entonces de ahí parte que nosotros nos hagamos la pregunta ¿tiene relación la pesca selectiva con la disminución de la producción pesquera en la cuenca del río Magdalena? para eso nos planteamos dos hipótesis la primera es que la pesca selectiva tiene impactos ecológicos en las poblaciones de peces y la segunda es que los pescadores han respondido exitosamente a esos cambios de producción entonces veamos a ver cómo nos fue pues metodológicamente eso tiene un soporte estadístico tienen toda una evaluación de modelos pesqueros modelos poblacionales y lo que hicimos fue evaluar cómo se comporta esa pesca selectiva a nivel de comunidades y cómo se comporta a nivel de las poblaciones de peces entonces veamos el primer resultado teníamos que entender cómo era la dinámica de la producción pesquera en la cuenca en el eje X tenemos los años en el eje Y tenemos la producción pesquera y lo que nos está diciendo acá es que en los años 1975 era del orden de las 81.000 toneladas y en el año 2015 en el orden de las 26.000 toneladas es decir un 65% menos sin embargo entre 1975 y 1992 fue donde pudimos establecer que fue la caída más abrupta de la producción pesquera sí acá podemos ver dos picos pero no fueron sostenibles en el tiempo sin embargo a partir de 1993 esta producción tiene una tendencia a ser estable entonces para poder entender todo esto de la pesca selectiva tenemos que entender un poco las comunidades y la forma más sencilla de describir los ecosistemas es en términos de las interacciones alimenticias entre las especies o sea entre el predador presa y las competencias entre ellos entonces en el eje Y tenemos la abundancia en el eje X tenemos las tallas o los tamaños o las edades y lo que vemos es que las especies más pequeñas o los ejemplares más pequeños de algunas especies son los más abundantes y en la medida que crecen en tamaño van disminuyendo en abundancia es decir que los grandes predadores pues son los que son más grandes pero son los menos abundantes y está regulado de esta manera un ecosistema entonces esta figura es importante que la tengamos en cuenta para una próxima oportunidad que se las voy a presentar entonces ¿qué nos dice la pesca selectiva? de acuerdo a la gestión clásica la gestión clásica acá tenemos los ejemplos del bagre del pseudoplatistoma magdaleneatum en el año 1984 y el proquilodos magdalenae en boca chico en la misma en el mismo año entonces el color azul estamos en las estructuras de tallas y acá la frecuencia en número en el eje Y y la el color azul nos dice que estos son los especímenes donde la el estado nos está diciendo que allá es donde debemos capturar nuestras especies es decir en el bagre deben ser mayores de 80 centímetros y en el boca chico mayores a 25 sin embargo este direccionamiento hacia estos ejemplares mire lo que ha generado en el 2015 es decir hemos perdido una gran fracción de nuestros ejemplares grandes tanto en el bagre como en el boca chico esta pérdida de estos grandes reproductores se relaciona con la fecundidad a veces nosotros estudiamos los biólogos estudiamos la fecundidad pero como que no aplicamos esos conceptos en las pesquerías porque los grandes reproductores son los que tienen mayor fecundidad sus alevinos tienen mayor sobrevivencia que lo que lo hacen los ejemplares más pequeños entonces esto está forzando a una sobreexplotación de reclutamiento y por otro lado estamos cambiando la historia de vida ¿por qué cambiamos la historia de vida? en el año 84 la talla de madurez estaba establecida en 80 centímetros cuando nosotros venimos a evaluar el bagre en los últimos años esta talla está alrededor de los 65 centímetros en relación al bocachico esta talla que era de 25 ahora está alrededor de los 19 centímetros por otra parte o sea lo que hace la población es que pues en compensación de esa pérdida pues empieza a tener maduraciones más tempranas en sus ejemplares por otro lado que encontramos que también estamos cambiando la historia de vida porque se está alterando las tasas de crecimiento ¿en qué sentido? en el 1984 la tasa de crecimiento del bagre estaba en 0,26 y ahora en el 2015 está en 0,22 para el bocachico es mucho más drástico estaba en el 84 estaba en 0,62 y ahora está en 0,23 esto suena como si fuera otra especie y esto no solamente lo estamos diciendo con los datos que estamos encontrando sino que ya es una percepción de los pescadores ellos cuando uno va a campo ellos dicen no entendemos por qué nuestros bocachicos no crecen no entendemos por qué bocachicos que nosotros antes no veíamos con huevos ahora son chiquiticos y tienen huevos ellos no ellos no entienden pero nosotros empezamos a entender sus percepciones a través de todos estos datos entonces otro efecto que tiene la pesca selectiva es la extracción de esos grandes predadores en sus tamaños más grandes que nos yo lo he llamado como haber sacado la ficha equivocada en el jungle porque cuando sacamos esa ficha equivocada se nos derrumba toda nuestra torre y eso es lo que hemos hecho con estar extrayendo los tamaños grandes de nuestros pisívoros como el bagre porque se nos ha derrumbado toda nuestra cadena trófica entonces en esta gráfica les explico acá en el eje X están los periodos de año y en el eje Y están las producciones promedio el fucsia son los detritívoros el verde son los omnívoros el amarillo son los carnívoros y el azul los pisívoros se acuerdan que la producción más drástica se dio entre los 1975 y 1993 entonces aquí se rompe toda esa cadena trófica y es lo que empiezan a caer los pisívoros y los carnívoros y empiezan a incrementarse los detritívoros y los omnívoros es decir se nos rompió todo aquí y eso se llama cascadas tróficas y las cascadas tróficas son sinónimo de sobreexplotación del ecosistema ya en la parte que se empieza a digamos a estabilizar la producción pesquera siguen los problemas y se evidencian porque los omnívoros empiezan a ser unos grandes aportantes de la producción pesquera bueno entonces ahora vamos a ver un poco cómo esa disminución de la producción pesquera cómo se relacionó con los rendimientos o lo que sacaban los pescadores en promedio en los periodos de tiempo entonces ¿qué observamos? en los primeros años los rendimientos pesqueros eran muy altos o sea los pescadores sacaban en abundancia por el orden de los 27 kilos y esto fue disminuyendo y ya en la parte de la estabilización de las capturas en el periodo 2012 2015 hubo un pequeño incremento del 13% que fue significativamente diferente a la tendencia que venían y eso cómo lo explicamos entonces cómo más bien respondieron los pescadores a esta dinámica acá tenemos un listado de nombres científicos discúltenme es un gran listado y por eso los nombres no se ven pero lo más importante es lo que viene a continuación estos son los grupos de años y lo que vemos es que en el periodo de años de 1975 a 1989 las especies sujetas a uso eran 11 y a través y en la medida que esta producción fue disminuyendo pues los pescadores empezaron a incorporar nuevas especies y esas especies eran de menor tamaño entonces cuál es cómo 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 fue otra de las respuestas de ellos en esta gráfica vemos acá tenemos los años en el eje X en el eje Y tenemos la variedad de artes y lo que pasó fue que igualmente en la medida que fue disminuyendo pues ellos fueron incrementando la variedad de artes empezando con 27 en el periodo de los años 70 y en el periodo ya de los 2010 2015 habían 64 sin embargo si observamos cuando hay la caída drástica de la producción pesquera que son en estos tres periodos este incremento fue el 40% mientras que cuando ya se empieza a estabilizar esa producción pesquera esa tasa de incremento es del 14% entonces ellos se empiezan a responder y se empiezan a regular con la abundancia y como van incorporando especies nuevas con tamaños más pequeños porque ya los grandes empiezan a ser escasos pues ellos también se van respondiendo y van disminuyendo con sus ojos de maya los artes por otro lado que encontramos que hay una relación directa entre la captura y el esfuerzo llamado dado en canoas día ¿qué quiere decir eso? que cuando hay poca abundancia en el río salen pocas canoas mientras que cuando hay una gran abundancia pues sale una mayor cantidad de canoas es decir la abundancia limita al pescador es decir el pescador se está comportando como un predador más en la cadena trófica en esta gráfica lo que observamos es que pues nuestras pesquerías son multiespecíficas no son uniespecíficas los pescadores en sus capturas tienen una amplia gama de estructura de tallas desde las más pequeñas hasta las más grandes donde se muestra el potencial que están generando los tamaños más pequeños pues ellos tienen una respuesta más aceptable frente a la mortalidad por pesca se renuevan más rápidamente que lo que lo hacen los pequeños y si nos acordamos aquí es donde les vengo y les digo acuérdense de esta gráfica tenemos un comportamiento similar es decir esa diversificación de artes esa diversificación incremento en el número de especies que incorporaron en la pesca están haciendo que se parezca más a un comportamiento ecosistémico ¿qué otra forma respondieron los pescadores? en la medida que se fue disminuyendo la producción pesquera pues ellos tenían que compensar con otras actividades económicas y eso fue su mayor incremento empezaron a incrementar sus actividades económicas y ellos compensaron y no como se les ha asignado que ellos son pues se conoce esto como la sobrepesca maltusiana que por el hecho de ser pescadores no son capaces de tener otras alternativas o de hacer el rebusque que llamamos nosotros pero acá estamos demostrando que eso no es así entonces sabemos que somos unas pesquerías multiespecíficas pero nuestro comportamiento nuestro manejo ha sido a nivel muy específico y en eso me incluyo yo que yo venía trabajando así esta gráfica nos lo va a mostrar en el siguiente sentido en el eje X tenemos las biomasas y en el eje ya tenemos las probabilidades y lo que nos indica la gráfica es que el bocachico es la especie que tiene la probabilidad más rápida de obtener su biomasa óptima que en relación al capaz que es el que la tiene más tardíamente entonces aquí vemos la vulnerabilidad que cada especie tiene frente a la explotación y por tanto si solamente cuando vamos y regulamos solamente al bocachico podíamos estar afectando las otras especies entonces aquí es cuando uno cuando ya hacemos todo lo de la dinámica poblacional y establecemos las tasas de explotación encontramos que las especies en las que tenemos información histórica pues todas están sobreexplotadas entonces uno queda como en el cuestionamiento bueno pues si al comienzo cuando había abundancia los pescadores capturaban muchísimo pero ya después ellos empiezan a autorregularse y las especies siguen en niveles de sobreexplotación entonces algo está pasando que no hemos respondido acá entonces cuando nos vamos nuevamente a nuestras preguntas de si la pesca selectiva tiene relación con la producción sí la ha tenido a nivel de las poblaciones con lo de las cascadas a nivel de los cambios en la historia de vida y por eso aceptamos la hipótesis uno o sea sí tiene que ver y ya la segunda es si los pescadores también se adaptaron y se ajustaron ellos se ajustaron al comienzo sobreexplotaron pero luego se tuvieron que ajustar porque ellos no podían perder su principal actividad económica y además cuando se ajustan ellos desarrollan una actividad más acorde con la sostenibilidad ecosistémica pues aceptamos la hipótesis dos pero todavía queda algo como un interrogante ahí entonces nuestra gran conclusión de toda esta parte de la responsabilidad de la pesca selectiva es que la sobrepesca en la cuenca del río Magdalena es más una consecuencia que una causa de la diminución de la producción pesquera y luego entonces surge la pregunta ¿qué es entonces lo que nos está explicando en mayor medida dicha disminución? entonces ahí nosotros entramos es como en otra digamos en otra hipótesis y que decimos es la degradación ambiental en la que está influyendo en mayor proporción es la disminución ¿sí? entonces por ejemplo los planos inundables que son tan importantes en la historia de vida de las especies nosotros encontramos que se han transformado en un más de un 44% y la producción pesquera ha disminuido en un 65% entonces ahí ya nuestro rompecabezas empieza a funcionar mucho más otra parte por ejemplo las hidroeléctricas están fragmentando nuestras poblaciones de peces y también eso desencadena en otra cosa que son la alteración de los caudales y los caudales se ha encontrado que tienen una relación directa con las tasas de crecimiento de las poblaciones entonces lo que queremos aquí en nuestro cambio de paradigma es que la degradación ambiental está superando las condiciones pesqueras muchas gracias y le doy la palabra a mi compañero Mauricio por buenas tardes se ve mi pantalla sí ok bueno buenas tardes a todos muchísimas gracias a la profesora Lucia Hernández y a la actora Tatiana por la invitación empecé a presentarse de manera separada esta presentación pues lo que Sandra acaba de presentar está fuertemente ligado con lo que yo les voy a mostrar esta presentación recuerda los resultados de un trabajo que la fundación junto con otras organizaciones aliadas ha venido desarrollando en el Magdalena Medio por más de seis años esta charlita tiene por nombre aproximación a los procesos de gobernanza como una respuesta de las comunidades de pescadores ante la disminución de los recursos pesqueros esto fue realizado en un caso de estudio en dos comunidades del Magdalena Medio Bocas del Carare y San Rafael de Chucurí ambas en el departamento de Santander bueno para empezar quisiera mostrarles un poco de contexto esta es la gráfica que Sandra nos ha ido presentando a lo largo de su charla y vemos que en los últimos 40 años como ya lo mencionaba la producción pesquera ha reducido en un 64% esta cifra contrasta con una pérdida cercana al 45% de las playas inundables pese a este panorama de degradación de la cuenca la pesca sigue siendo un importante motor económico para el país en general alrededor de 33 mil empleos directos y si eso lo comparamos por ejemplo con una empresa como Ecopetrol que el año pasado tenía 10 mil empleos directos pues podemos decir que la cuenca del Magdalena es una empresa quizás la más importante de Colombia y eso solamente hablando del sector pesquero para el 2010 estimó un aporte a la seguridad alimentaria para más de 157 mil personas y con un consumo per cápita de pescado cercano a los 37 kilos por persona por año esta estimación fue en el 2010 adicionalmente se estimó el valor comercial de la pesquería de la cuenca del Magdalena en 200 alrededor de 240 millones de dólares si nosotros comparamos esta cifra con el presupuesto anual que se le asigna a la UNAP esto con datos del 2018 podríamos decir que la autoridad tiene 10 veces menos de lo que realmente está produciendo la cuenca entonces y eso que la autoridad tiene que ejercer labores no solamente en el campo continental sino también en el industrial entonces esto podría indicarnos que el sector pesquero continental está bastante subvalorado estos 237 millones no son despreciables sin embargo si esto hacemos una relación con el número de pescadores realmente los pescadores siguen estando en un círculo de miseria dentro de los recursos pesqueros que vienen reduciéndose como oferta como lo mostraba Sandra pues el tema del bocachico que aporta el 41% el bagre el 11% el blanquillo el 7% y el barbure el 4% todas estas especies migradoras esta la especie del bagre se estimó para el 2017 una producción o un valor comercial cercano a los 17 millones de dólares sin embargo pese a estas cifras tan interesantes los pescadores como les decía siguen siendo los campesinos muy pobres y esto obviamente obedece a la disminución de la oferta de recursos y también muy posiblemente y como ya lo mencionó Sandra es el resultado del manejo clásico por llamarlo de alguna manera con el que se ha abordado las dinámicas pesqueras y con el cual no se ha logrado parar esta disminución es entonces donde se hace importante una interpretación de las pesquerías como un sistema y un sistema holístico y articulado en este caso usamos un marco de referencia denominado sistemas socioecológicos entonces la actividad pesquera debe entenderse como un sistema socioecológico con dos subsistemas un subsistema biofísico y un subsistema social que son interactivos y están acoplados este sistema biofísico se relaciona con el sistema social por medio de la generación del servicio ecosistémico de provisión de carne de pescado mientras que el sistema social se relaciona con este biofísico mediante la gestión es decir con aspectos relacionados a la gobernanza que esto pues involucra normas formales e informales además del proceso que se da en la toma de decisiones este sistema socioecológico está inmerso en diferentes escalas y está condicionado por factores externos que se denominan impulsores de cambios esto relacionado por ejemplo al cambio climático o en nuestras cuencas relacionado por ejemplo con grupos armados este marco de análisis es fundamental ya que posee una perspectiva como les decía holística integrada que contrasta un poco con la visión fragmentada que se ha venido trabajando sobre la actividad pesquera en donde se evalúa a los pescadores por un lado y a los recursos por otro todo independiente bien sea en el caso de las ciencias sociales para los pescadores o sea los antropólogos y los sociólogos o las llamadas ciencias naturales que se dedican al estudio de los recursos pesqueros entonces creemos nosotros que realmente es ahí donde hay que empezar a cambiar ese paradigma entonces teniendo en cuenta que la vulnerabilidad de los pescadores que hemos venido hablando y partiendo de esa degradación que ya Sandra presentó en sus últimas diapositivas y que es creciente en la cuenca nosotros consideramos que esa disminución de esos recursos pesqueros y en especial de aquellos que sustentan la pesquería es lo que nos origina a nosotros la intención de plantear este estudio piloto en esas dos localidades del Maidalera Medio y cuyo objetivo fue y sigue siendo generar un proceso de fortalecimiento de la gobernanza local que permita desde el conocimiento local y tradicional plantear estrategias de conservación de la especie bagre rayado estas estrategias están sustentadas en el conocimiento científico y prendan alternativas de gestión a la autoridad de pesca para la protección de la especie así como una contribución en esa búsqueda del bienestar de los pescadores porque es importante entender que protegiendo al bagre se protegen a otras especies como el bocachico ya que esto pues como bien saben ustedes el bagre es considerado una especie sombrilla en donde hicimos esto entonces bueno volvemos a lo mismo bocach del canal y San Rafael de Chucurí como ustedes bien saben esto hace parte de la cuenca media del Magdalena es una zona que en términos de ecología pesquera es quizás la más importante todo lo que sucede en esta zona pues repercute en toda en toda la cuenca y por esa razón pues creemos que este piloto es bien importante en esta zona el área de cobertura de este proceso de conservación del barrio rayado abarca una distancia de cercana a los 58 kilómetros es el espacio de uso de 300 pescadores y a este proceso se han sumado cuatro asociaciones de pescadores algunos pescadores independientes también los hemos involucrado porque para nosotros el hecho de pertenecer o no a una asociación no es relevante este proceso ha contado con un decidido acompañamiento y permanente por parte de la autoridad de pesca y sea esta pues la oportunidad para indicar que pese a que en muchos espacios como este donde le damos madera a la UNA por diferentes aspectos sea este uno para resaltar que el compromiso que la autoridad ha tenido con este reto es gracias a la autoridad en este caso que se han podido formalizar los acuerdos de pesca de los que les hablaré más adelantico entonces ¿qué necesitamos responder? ¿será que se puede trascender en la gestión clásica del manejo de la pesca a partir de normas informales? ¿será que contribuyen esas normas informales en la conservación de la especie que queremos proteger que es el bagre vallado? ¿cómo logramos una mayor resiliencia en este sistema local? entonces para dar una respuesta a las preguntas anteriores pues llegaron acá una serie de actividades enmarcadas en un método conocido como sistema de análisis social este método pues nos permite una interacción de diversas disciplinas niveles de análisis perspectivas culturales sistemas de conocimiento por ejemplo aquí es muy importante el conocimiento tradicional local y ese conocimiento tradicional no choca no choca con el conocimiento científico realmente es todo lo contrario se complementan esta metodología pues nos permite que la toma de datos los resultados preliminares y un primer análisis se realizan inmediatamente es decir in situ eso se hace ahí y ya los pescadores empiezan a ver realmente hacia donde es necesario llevar la gestión de los recursos pesqueros adicionalmente pues la herramienta del sistema de análisis social es digamos metodólicamente es muy visible es muy flexible permite una participación amplia eso no importa que los pescadores no sepan leer o no sepan escribir es todo lo contrario necesitamos es que a través de la visualización y de la charla se convierta en una dinámica que nos aporta una información valiosísima todas estas percepciones que se obtienen en estos talleres posteriormente son validadas dentro de las posibilidades técnicas dentro de esta metodología planteo cuatro grandes fases y cada una de estas fases con diversas actividades pero no me voy a detener pues por cuestiones de tiempo la primera fase es una construcción de acuerdos comunitarios una segunda fase la formalización de esos acuerdos una tercera fase una un monitoreo participativo para fiscalizar el cumplimiento de los acuerdos y la identificación del mejoramiento de las relaciones o de la o de los relacionamientos que existen entre la comunidad entre las comunidades entre las instituciones y demás en esta sección de resultados me centraré solamente en la construcción de los acuerdos comunitarios de acuerdo a la intención de los pescadores porque todo esto lo que estoy presentando es una iniciativa de los pescadores realmente o sea son ellos quienes nos han guiado a nosotros de la manera hacia donde quieran ellos llevar el manejo de los recursos pesqueros y en este caso del bagre en sus zonas de extracción de acuerdo a la intención de los pescadores se lograron cuatro grandes acuerdos uno tiene que ver la protección de la época reproductiva lo que conocemos todos como época de vida dos el que tiene que ver con las tallas de captura es los aparejos de pesca y cuatro las zonas de reserva esos fueron los grandes digamos acuerdos que se establecieron en estas comunidades que valga la aclaración eran comunidades que de antaño tenían incluso diferencias y a partir de búsquedas comunes la acción colectiva llevó a que realmente se unieran y pudieran trabajar juntos en el desarrollo de estos acuerdos entonces el primer acuerdo es proteger la época reproductiva como bien saben ustedes pues el bagre tiene dos épocas de vea una en mayo y otra pues que está de septiembre a octubre y lo que se plantea por parte del conocimiento de los pescadores y como les digo validado con información técnica es que si la reproducción no es coincidente con estas fechas por temas de variabilidad climática que se asocian a los cambios de los caudales o a los niveles del río se realizará durante el momento exacto en que los bagres se están reproduciendo y esto ellos lo denominan candeleo entonces lo que se dicen es cuando los bagres se están candeleando es el momento de hacer la pared de las capturas para proteger justamente ese periodo reproductivo lo interesante de esto es que lo interesante de esto es que validado formalizado a través de un instrumento por parte de la autoridad de pesca entonces ellos establecieron una resolución desde el año 2019 que protegía en esta época de candeleo durante 15 días justamente protegiendo ese periodo reproductivo entonces aquí es donde este aliado fundamental es determinante para la motivación de los pescadores en continuar con sus acuerdos el acuerdo 2 que tiene que ver con la sede de captura los pescadores están familiarizados realmente es con el peso más que con las tallas y por eso ellos hacen esta propuesta de que capturar individuos que sean mayores a 5 libras ya pues posteriormente se hace una correlación y esos serían ejemplares que varían entre los 60 y los 70 centímetros de longitud el acuerdo 3 hicieron su propuesta de regulación al uso y al ojo de malla entonces pues realmente este es como el aporte que ellos hacen se ponen de acuerdo para establecer estas iniciativas de proteger los recursos a partir de controlar los aparejos de pesca y el acuerdo número 4 es muy importante aquí se acuerdan cuatro ciénagas con dos estrategias muy importantes de conservación una que tiene que ver con zonas de reserva donde no hay pesca y otra que tiene que ver con una zona de manejo especial es donde hay una pesca diurna y con ciertos aparejos de pesca entonces aquí también importante destacar que la UNAD avaló a través de una resolución al igual que lo hizo con época reproductiva este acuerdo cuanto al seguimiento el monitoreo participativo los pescadores son los que hacen el seguimiento a través de este monitoreo ellos mismos colectan la información y cada vez son más autónomos en la generación y en el análisis así como en la interpretación de la información que se obtiene aquí como ven pues son ellos quienes están efectuando el estudio obviamente con el acompañamiento técnico de la Fundación Humedales en este sentido se ha tenido hasta la fecha una capacitación local de 86 personas digamos que ya son gente de la comunidad personas de la comunidad que se encargan de tomar su información alrededor del bagre logramos establecer de acuerdo a este monitoreo participativo la existencia de 68 pescadores activos en Carare esto pues para el periodo evaluado 2014-2020 151 pescadores para Chucurí una producción promedio en Carare de 16 toneladas al año una producción promedio en Chucurí de 38 toneladas al año y una representatividad del bagre para Carare del 57% y para Chucurí del 23% en ambas localidades el 97% de la pesca es destinada a la venta mientras que el 3% restante se va a consumo bueno este gráfico que es denominado gráfico de fases de COVE que relaciona aspectos pesqueros y ecológicos nos muestra de forma gráfica la evolución de la pesquería del bagre rayado entre 1975 y el 2019 a nivel de cuenca se evidencia pues que las pesquerías del bagre están en este cuadril rojo lo que muestra pues un nivel de sobreexplotación no obstante de acuerdo a los resultados del monitoreo participativo se encuentra que hubo una leve recuperación del 2018 al 2019 que es esto que vemos aquí en el cuadrante amarillo por lo tanto se considera que el cumplimiento de los acuerdos ha contribuido a que el nivel de recuperación a nivel de cuenca sea cercano al 12.5% Otro aspecto importantísimo en el tema de los acuerdos es el seguimiento a las zonas de reserva ellos hacen recorridos en la misma comunidad organizada obviamente contando con el apoyo de la fundación y los demás aliados ellos hacen sus recorridos en las ciénagas que ellos mismos determinaron para analizar si se está cumpliendo o no los acuerdos entonces con el fin de evaluar cualitativamente el cumplimiento de estos acuerdos con los pescadores se realizó se desarrolló un calendario que es este que vemos aquí este calendario es de esos acuerdos y bajo un esquema que nosotros denominamos de semáforo porque aquí están los colorcitos y para ellos es muy fácil de interpretar el cual refleja digamos si se están o no cumpliendo los acuerdos si el acuerdo se cumple superior a un 70% ahí está verde si el acuerdo se cumple entre un 59 y un 69% entre un 51 y un 69% amarillo y si el cumplimiento es inferior al 50% rojo y aquí está cada uno de los acuerdos la vea zonas de reserva artes y tallas aquí lo interesante es ver que en la evolución aquí están los meses y aquí están los años que llevamos haciendo el trabajo lo interesante aquí es ver cómo ha ido evolucionando este sistema a llegar al punto en que en el último año evaluado ya no encontramos estos íconos de color rojo es decir que podemos de acuerdo a ese monitoreo pues hay un cumplimiento superior al 51% en la mayoría en la totalidad de los acuerdos otro asunto importante dentro del desarrollo de esta estrategia de este trabajo es el desarrollo de la mesa del bagre la mesa del bagre es un instrumento hijo de un instrumento digamos de planificación que tenía la UNAB y el Ministerio de Agricultura que se llaman los nodos de pesca entonces como hijo de esos nodos de pesca sale esta mesa del bagre esta mesa del bagre tiene una finalidad puntual y es presentar y analizar los resultados del proceso y en estos en estas presentaciones y en estos análisis de cómo va el proceso son los mismos pescadores los encargados de presentarlo ellos proponen medidas de ordenación mejoran la confianza entre las instituciones y la comunidad acercan al estado con la comunidad tienen una periodicidad de dos mesas anuales participan asociaciones instituciones regionales locales estatales privadas administraciones locales fuerza pública entre otros el gráfico como esta pues que aquí era donde empezamos todas estas relaciones que vemos acá a lo largo de este diagrama todos estos flujos es lo que nos ha permitido interpretar que las comunidades se están siendo resilientes se están adaptando en búsqueda de mejorar el estado del recurso pesquero en sonar a todas estas estrategias que digamos en el marco de los acuerdos el hecho de estar allí el hecho de que esta resiliencia esté aumentando ha permitido que aparezcan otra serie de programas que de una u otra forma apoyan estas comunidades referente al tema de educación ambiental restauración de hábitats por medio de limpieza de caños agua potable filtros verdes para aguas residuales y rehabilitación de bosques a través de un banco de germoplasma un vivero y con esto pues se está reforestando las cabeceras con especies nativas y bueno en conclusión pues podemos decir que los acuerdos de buenas prácticas de pesca son cumplidos de manera razonable especialmente o específicamente lo que tiene que ver con veas y zonas de reserva y el seguimiento obviamente que se le ha hecho a esto evidencia una clara contribución a la conservación del bagre la continuidad por más de 5 años de las actividades de la mesa del bagre ha logrado constituirse como un instrumento regional de planificación y coordinación muy efectivo y el incremento de la resiliencia del sector pesquero y la ejecución de actividades complementarias orientadas a mejorar la calidad de vida ha contribuido a fortalecer el proceso de manera pues de despedida pues aquí darle los agradecimientos a las instituciones participantes a los aliados que han apoyado este proceso que sin ellos pues realmente hubiese sido muy difícil de manera de reflexión hemos contado que en estas localidades involucradas el proceso está generando una transformación social ambiental y económica muy importante en la coyuntura actual del país y es fundamental entonces continuar apoyando a estas comunidades y nosotros seguiremos aprendiendo de estos pescadores muchísimas gracias muchísimas gracias Mauricio voy a darle la palabra a la profesora Adriana que va a hacer la presentación de la siguiente conferencita gracias Adriana entonces bueno vamos a la a una segunda parte de este diálogo de la invitación que nos hace la Universidad de Antioquia y la Asociación Colombiana de Teólogos en Colombia le damos la bienvenida al doctor Luis Zapata de la WWF adelante Luis para que vayas compartiendo pantalla tiene una ponencia titulada pesquera el pasillo colombiano y sus medidas de oración bienvenido Lucho y es un honor tenerte aquí también bueno muchísimas gracias Adriana un cordial saludo para todos y todas y ante todo pues los más sinceros agradecimientos por la invitación a este evento bien esperemos que arranque presentación ya la vemos bien la tetuada no la tengo en pantalla yo gestiones titológicas perfecto bien entonces a ver básicamente lo que nos compete ahorita es hacer un recorrido por las pesquerías del pasillo colombiano y específicamente sus medidas de ordenación para que miremos cómo de alguna manera lo que buscamos con estas herramientas es tratar de mantener ese concepto que siempre hablamos de sostenibilidad entendiendo otras variables y entendiendo qué es exactamente lo que puede estar pasando hoy siguiente normalmente antes de empezar digamos las charlas he tenido como por rutina mostrar el verdadero mapa de Colombia puede parecer tonto pero desafortunadamente no lo conocemos al detalle entonces vale la pena que hagamos un recorrido rápido vamos a arrancar por el lado de jurado en el pacífico toda esta parte que desciende hasta la parte plana corresponde a la frontera con Panamá luego se van a encontrar ustedes un bajante a la izquierda que corresponde a la frontera con Costa Rica y allí aparece un sector que a hoy no tiene frontera y es lo que ya colinda con aguas internacionales o lo que se llama ABNJ luego entramos por la frontera marítima con Ecuador para encontrar hasta a la altura de Candelillas de la Mar la frontera terrestre de Ecuador continuamos por esta zona hasta llegar a la frontera ya peruana perdón sí peruana correcto hasta Leticia donde tenemos la confluencia ya de los tres países y arrancar con la frontera de Brasil subimos y encontramos la frontera terrestre de Venezuela ya hasta la Alta Guajira y a partir de allí encontramos otro sector del país que no tiene frontera delimitada que es con Venezuela a partir luego ya en la parte de arriba tenemos y es lo que en algunos casos se desconoce frontera con República Dominicana posteriormente frontera con Haití para pasar luego a una frontera con Jamaica y encontrar luego una zona que ahí está en verde que es compartida es un área que los dos países han determinado se puede hacer un uso desde cualquiera de los dos lados luego encontramos frontera con Honduras bajamos luego por la frontera de Nicaragua que ya todos ustedes escucharon mucho pues sobre el tema de San Andrés para entrar luego a una frontera con Panamá y llegar a la zona de Acandí de la zona de Capurganá esa es básicamente nuestra frontera que normalmente no es tan conocido y lo otro esto deriva un territorio marino que normalmente tampoco se nos comenta mucho y es donde el Caribe aporta el 28.46% el Pacífico el 16% y para un 44.86% de allí la famosa frase que Invemar muy bien ha logrado posicionar y es Colombia 50% más bien espero que esto sea de utilidad y que ayudemos a divulgar realmente lo que es el país como tal siguiente para efectos de la charla tenemos dos connotaciones a entender claramente bueno la primera que corresponde a lo que es recursos pesqueros es esa esa parte que tiene que ver de los recursos hidrobiológicos que de alguna manera son extraídos o que tienden digamos a tener un grado de explotación tratando de que no se afecte su capacidad su renovación su consumo como tal la pesca se clasifica en razón del lugar en continental fluvial o lacustre en buena medida la presentación anterior o marina que puede ser muy de línea de costa de zonas de poca profundidad o de zonas de gran profundidad y por su finalidad tenemos de subsistencia que se discute muchísimo hasta dónde llega esa subsistencia y se dice que debe suplir el mínimo vital pesca de investigación pesca deportiva y pesca comercial artesanal que es objeto en su mayoría de esta charla en los temas de ordenación pesquera se define como todas las acciones continuas dinámicas requeridas para obtener el máximo beneficio sostenible y de alguna manera tratando de mantener como base la potencialidad del recurso las condiciones socioambientales y que de una u otra forma se mantenga en el tiempo casi siempre es el resultado de la intervención gubernamental ese es como conceptualmente se tiene pero esto ha sido interesante ha tenido cierto nivel de cambio que lo vamos a ver un poco en la charla específicamente se busca conservar recursos tener máximas capturas máximo rendimiento económico generación de empleo divisas por exportación desarrollo local y regional seguridad alimentaria y va de la mano de las políticas de cada país de qué exactamente busca con sus recursos como tal existen dos tipos de forma de ordenación son las medidas regulatorias en este caso tenemos control del esfuerzo pesquero cuántos barcos faena cuántos lanzuelos pueden lanzar en las cuotas de captura lo máximo que se permite en un año la limitación al libre acceso a la pesca las vedas que son como esos periodos en los cuales no puedo ejecutar la actividad o extraer recursos las zonas de reserva que en la mayoría de los casos las conseguimos como áreas protegidas la regulación de patrones de aprovechamiento como tallas mínimas de captura que se mencionó mucho en la charla anterior la reglamentación de artes y los métodos de pesca y la limitación al comercio pero existe otro grupo que son las medidas no regulatorias y son aquellas que permiten complementar la reglamentación con un proceso de negociación y facilitación normalmente donde intervienen los actores los usuarios directamente y es ahí donde se han encontrado cosas interesantes en los últimos años y es la intervención como tal de las comunidades para empezar a hacer acuerdos comunitarios que se mencionaron también en la charla anterior con ese contexto entonces entramos a revisar el tema de recursos siguiente bueno la pesquería de atún es tal vez la principal de las que tenemos las capturas promedios entre el 2000 y 2019 estuvieron en 30.355 mil toneladas 30.355 toneladas año donde la atuna leta amarilla que es la imagen de inferior a la derecha representa el 52.46 el barrilete 41.48 y otras especies del 6% se pesca básicamente con barcos bolicheros la imagen que está en la parte superior derecha donde básicamente las características son un mástil central en la parte de arriba allí por ejemplo se ubica un observador normalmente con binóculos y todo tratando de ver las manchas que es como si el agua hirviera y dirigen la faena en otros casos se puede hacer desde helicópteros pero luego lo que se hace simplemente es lanzar la lancha que está en la parte de atrás que es una embarcación con muchísima potencia se lleva a la punta de la red y las dos embarcaciones hacen un círculo para encontrarse y luego el atún es subido pues a bordo como tal la flota nuestra son 14 barcos de bandera nacional los otros son de bandera extranjera que llegan dependiendo por temas comerciales a nutrir producto y en especial son de bandera ecuatoriana la mayor captura del atún se realiza en el pacífico y más que en el propio aguas colombianas se realizan aguas internacionales en lo que les mostraba en la diapositiva anterior y luego todas estas capturas son trasladadas a los puertos del caribe para efectos digamos de procesamiento normalmente los lomos son exportados en su mayoría de Europa Italia y las latas es el principal mercado para consumo nacional esta es una pesquería regulada por la comisión interamericana de atún tropical de la cual Colombia es es miembro allí se establecen medidas como por ejemplo una veda de 72 días donde los barcos tienen dos momentos para poder digamos decir no pesco durante este periodo o no pesco durante este otro y de esa manera es una forma de ordenación dirigida al esfuerzo pesquero reduzco el esfuerzo pesquero está calculado cuánto es la mortalidad que cada barco puede ejercer por día y de esa manera controlo como el valor total y está ya a nivel nacional la resolución 0-2-30 de septiembre de 2020 que asignó para este año para 2021 una extracción máxima de 35.000 toneladas siguiente bueno el otro recurso llamamos pequeños pelágicos ese nombre es porque son especies de tamaño no mayor a 30 centímetros y que se ubican en zonas muy costeras muy pegadas a la línea como tal asociados en su mayoría a temas como desembocadoras de ríos planos lodosos de alguna manera ecosistema manglar en este caso la principal es la carduma es la del lado izquierdo de las dos fotos de abajo es el segundo recurso pesquero en importancia nominada en el pasillo colombiano en promedio cada año su aporte era de cerca del 27% cuando el atún era el 63% entre las dos pues como pueden ver es casi que la principal casi que la totalidad de la pesquería está centrada en esas dos especies entre 2005 y 2009 el promedio fue de 15.578 toneladas a año se pesca con barcos bolicheros que es exactamente la misma metodología que expliqué anteriormente con atunes aquí hay una foto pero pues obviamente son de menor envergadura con un con una un círculo de cierre mucho más pequeño que los atuneros la resolución de 0.230 asignó una cuota de 20.000 20.000 toneladas entre las medidas de manejo tiene una cuota de extracción anual que se denomina que es como salida de todo el concepto pesquero de rendimiento máximo sostenible un tema de veda reproductiva que originalmente estaba para solo el mes de noviembre y luego fue ampliada a noviembre y diciembre de cada año un esfuerzo pesquero establecido en 10 embarcaciones y un ojo de malla regular vale la pena mencionar y este es un caso que daría para una charla completa este recurso estuvo activo desde el año 89 más o menos hasta el 2002 hasta el 2012 perdón y por todos los estudios que hemos realizado aparentemente sin mediar ningún tipo de problemas por esfuerzo pesquero dado que la flota siempre se mantuvo estable las plantas fueron las mismas los capitanes los mismos y estos buques no tienen refrigeración son capturas del día o sea no hubo ningún tipo de modificación si se presentaron temas ambientales porque fue el periodo de 2008 con la niña 2009 con un niño y 2010 con otra niña esta asociación de este seguidilla de eventos hizo un ajuste o un desajuste perdón en los temas ambientales que repercutieron en la abundancia de la especie y la producción cayó de 24 mil toneladas a 6 mil 900 para recuperarse dos o tres años después pero las empresas plantearon que era un riesgo muy fuerte desde el punto de vista económico y cerraron hoy en día no se extrae una sola carduma cuya principal objetivo es producir harina de pescado al lado derecho encontramos la plumuda vale la pena resaltarlo es una especie potencial no tenemos extracción de este recurso y es la base de todo lo que es la industria enlatadora o sea todo lo que ustedes consumen o compran como sardina no es nacional porque la especie no se extrae pero si tenemos un potencial siguiente bueno está el camarón de aguas someras es una pesquería donde se aprovecha principalmente el camarón blanco también denominado langostino algunas personas la diferencian pero en la realidad es la misma especie el camarón tití y el camarón tigre para su aprovechamiento se utilizan industrialmente redes de arrastre de doble aparejo es lo que ustedes están viendo allí los dos brazos laterales del barco se denominan plumas y de cada una sale como un arte propiamente dicho en el caso industrial y en el caso artesanal pueden ver en la parte de abajo una canoa que tiene una red que lo que hace es que se tira en el agua se deja cierto tiempo y luego se recoge allí los animales quedan como atrapados como enredados y son luego retirados cuando llegan a bordo lo que establece es que normalmente cada embarcación de esta lleva de 6 a 7 paños de malla con una longitud cada una de 180 metros y un ojo de malla menor a 2, 3 cuartos de pulgada pero en la realidad la resolución que regula dice que el ojo de malla debe ser de 2, 3 cuartos de pulgada y tener una longitud de 3 paños o sea más o menos 384 metros ahí de entrada hay una situación compleja que ha hecho que esto pues es de lo más popular y de lo que más la principal pesquería artesanal con las implicaciones que se presentan como tal sobre el recurso siguiente bueno a la derecha arriba está la principal especie que es el camarón blanco langostino ah perdón me olvidaba en los datos ya cuando se concluye la pesquería es claro que la mayor proporción superior al 80% de la captura de camarón es aportada por los artesanales y no por los industriales y aquí hay algo que debe ser muy claro porque la concepción que tiene la gente es que es a la inversa que la mayor extracción y todo se produce de los industriales y no es así lo otro es que en la medida que pasaron los años la gente encontró que cuando el ojo de malla hagan de cuenta una cortina de sus casas extendida con un ojito en el este lo fueron reduciendo entonces pasaron de a tener casi ojos de malla de una pulgada 1.5 2 pulgadas cuando los reglamentarios son de 2 3 cuartos esto tiene un efecto inmediato y es que cada vez coja animales más pequeños y por lo tanto no me da esa posibilidad de que el animal alcance por lo menos su primera reproducción y de esa forma pues hay un problema serio en la sostenibilidad en la continuidad como tal de la especie un trabajo realizado por la UNAD en la costa de Nariño en el 2017 mostró que el 70% de los langostinos capturados estaban por debajo de la talla de madurez es decir no habían tenido una primera reproducción todavía como medidas de manejo esto tiene un periodo de veda del 15 de enero al 15 de marzo hay una cuota de extracción que para este año está en 1470 toneladas y hay un ojo de malla regulado que ya lo comenté existe además otra pesquería asociada a camarón de aguas someras que se denomina changa es lo que ven en la parte de abajo es una canoa es una imitación de un barco las plumas como tal son varas de mangle y de ahí sale la red como tal y arrastra sobre el fondo pero a profundidades muy pequeñas 3 metros y muy cercano a costa por lo tanto pues el impacto es mayor esta se enfatiza más sobre el camarón tití ya y también sobre mucha fauna acompañante que de alguna manera pues sale a tallas muy pequeñas y no puede ser en su mayoría todavía aprovechable acabamos de terminar un proyecto financiado por FAO liderado por Invemar y por la UNAP y se está buscando la posibilidad de encontrar una especie de concepto de una changa ecológica que reduzca la incidentalidad en este caso de peces en su mayoría pero trate de mantener digamos las capturas de camarón pues para que sea atractivo para los pescadores digamos trabajar en eso los resultados han sido supremamente interesantes hay ya unos acuerdos de trabajo y es muy chévere resaltar esto porque eso quería un arte ilegal pero que de alguna manera estamos trabajando con la comunidad para ver cómo logramos mejorar la incidencia y poder que de alguna manera tengan acceso a este recurso que ellos plantean es la única forma de extraerlo siguiente bien la otra pesquería es el camarón de aguas profundas se enfoca básicamente sobre los camarones pink, coliflor y cabezudo en su gran mayoría de exportación y comercializados bajo el nombre de gamba que normalmente en Europa la diferencia con la anterior es que esta trabaja a una profundidad mayor o sea al límite de las 40 brazas hacia el fondo eso es como lo que se puede digamos trabajar si bien la pesquería camarón de aguas someras está sobreexplotada en el caso de camarón de aguas profundas es una pesquería que se conseguirá en un óptimo de explotación y tiene asignadas 800 toneladas para este año en ambas pesquerías rige la veda que les comentaba y en ambas rige un dispositivo que se llama dispositivo excluidor de tortugas que es lo que observan allí en la gráfica del lado derecho es una reja que se coloca antes de llegar a la parte final al copo esa reja pues impide que la tortuga pueda pasar y lo que hace es que busca una salida donde la malla no está amarrada y por ahí puede escapar es algo que es un requisito y lo se tiene que cumplir que los barcos tengan esto porque si no se certifica que lo están utilizando no se puede exportar camarón a los Estados Unidos siguiente bueno la pesca blanca esto es un concepto muy llamativo no es un nombre desde el punto de vista ecológico ni biológico ni nada de esto es simplemente un nombre comercial que se le da a todas aquellas especies que tienen filete blanco y por lo tal son altamente apetecidas a nivel de comercialización se puede realizar desde niveles básicos como un potrillo una canoa muy pequeña como la de la embarcación con algunos anzuelos que se llama línea de mano y que pues los pescadores sacan digamos para su asistencia o se puede ir tecnificando hasta tener espineles de fondo que son ya líneas de anzuelos con una mayor cantidad y busca básicamente dirigirse hacia pargos, merluzas, chernas y meros es como lo principal por experimentos hechos por varios años se encontró que el anzuelo tradicional que es el que se ve en la imagen de abajo en la parte superior se denomina J genera muchos inconvenientes para algunas especies en especial captura incidental como de tortugas entonces por eso se trabajó y se recomienda para pesca de fondo de este tipo el anzuelo circular o curvo número 12 que como pueden ver en la parte de abajo tiene la punta doblada en un principio fue muy difícil que los pescadores aceptaran que un anzuelo con la punta doblada fuera bueno pero tiene varias ventajas primero no se enreda digamos en la mano del pescador no existe como se clave digámoslo así segundo no se enreda en las rocas sale relativamente fácil y tercero tiene un mayor agarre en los animales como tal y para el caso de las tortugas normalmente queda en la cavidad bucal y por ser más ancha la base no alcanza a pasar la tráquea entonces no es ingerido y no se va al tracto digestivo que pues ocasiona la muerte al lado derecho hay un dispositivo que nos ayuda a retirar este tipo los anzuelos lo que se hace es que se sigue la línea de nylon se llega hasta encontrar el anzuelo se hace un giro y en la parte de abajo tiene una doble vuelta eso es acero inoxidable le llaman a veces cola de puerco ahí queda adherido digámoslo así el anzuelo y es retirado del cuerpo del animal en este caso ha permitido digamos en muchos países la reducción de la incidentalidad sobre tortugas siguiente bueno a nivel industrial esta pesquería se puede utilizar con diferentes tipos de artes es multiespecífica y multiartes también entonces pueden asistir a palangres superficiales o sea líneas de anzuelo con hasta de 10 millas 16 kilómetros con mil dos mil anzuelos como tal pero también se pueden utilizar redes como la que vieron a nivel artesanal de camarones de otro tipo de envergadura que se amarran en el barco se dejan como a la deriva el barco queda como amarrado a ella y esto opera durante toda la noche y lo que hace es que los animales se enredan en ella ahí la diferencia es que la malla el ojo de malla es mucho más grande a partir de 10 pulgadas o sea 25 centímetros ese es el hueco como tal entonces tiende a capturar animales mucho más grandes no existe una medida específica de manejo para estos recursos pero en estudios previos que se realizaron se plantea que el periodo de agosto septiembre podría ser el momento que le sirve a varias de las principales especies de esta pesquería en el sentido que es un momento de reproducción o de cuando los juveniles están próximos a ingresar que se denomina reclutamiento y podría ser una posibilidad digamos de ordenación pesquera la resolución asigna 3.700 toneladas para este año muchos de estos recursos están con algún grado de riesgo digámoslo así que están siendo ya con unos niveles de explotación que se denominan en lista del libro rojo casi amenazados o incluso todavía no tienen la suficiente información y quedan como datos deficientes pero de todos estos digamos el de mayor riesgo es el grupo de los meros porque su nivel de reproducción es muy baja perdón su tasa de crecimiento es muy lenta y requieren casi 8 o 10 años para tener madurez sexual entonces casi un metro de tamaño para poder ser maduros entonces es de las especies de mayor riesgo siguiente bueno traigo a colación piangua no es el concepto típico de pesquería pero si es uno de los recursos de principales extracción en el pacífico es el molusco más explotado tiene una gran demanda en el comercio sobre todo exterior en el ecuador y el último trabajo que realizamos con la unab nos permitió encontrar que la ruta de comercialización llega a ponerla incluso en restaurantes de lima por lo tanto aquí hay todo un trabajo para realizar cómo podemos mejorar los modelos de negocio para que el retorno al extractor básico de los manglares pues pueda ser mucho mejor se extrae entre 10 y 50 centímetros del fango de donde están los manglares las acciones son la actividad realizada básicamente por mujeres en algunas ocasiones llevan a sus niños y con el correr de los años y por alguna reducción de otros recursos pesqueros han ingresado hombres también a esta actividad en la resolución para el año 2000 establece una talla mínima de extracción de 5 centímetros la imagen de la especie la ven allí en el recuadro sobre verde y lo que ven allí es una regla que se creó en el marco de un proyecto con varias entidades ahí están sus logos que creó esta regla que se llama piangüímetro es en un acrílico especial para que pueda soportar la humedad y todo y las comunidades la tienen y se ha divulgado muchísimo el año pasado nuevamente en un trabajo con la UNAD empezamos a divulgar otra buena cantidad lo que hace es que en los centros de acopio cuando la gente lo está sacando pasa la piangua por la regla y simplemente si está en el lado rojo pues la idea es que no la comercialice no la use y la devuelvan manglar las demás las que están en el lado verde si las puedan utilizar porque ya se ha dado digamos el proceso reproductivo como tal para este año se ha sido una extracción máxima de mil toneladas o 365 mil 719 individuos esto se vende por cientos ya se cree por todos los análisis que hemos hecho que esta cifra está superada y que la especie se encuentra en máxima explotación en el mismo concepto de los anteriores 60-70% de lo que se extrae podría estar todavía no alcanzando su primera madurez siguiente bueno y dos temas de reflexión ya para terminar y es básicamente este es la historia digamos de la flota pesquera vista desde los trámites que corresponden cuando un barco va a salir tiene que hacer un trámite en la capitanía de puerto y le dan un zarpe entonces él se vuelve activo así salga una vez en el año entonces teníamos que para 2003 se tramitaron 1776 zarpes en capitanía de puerto de Buenaventura para 2018 se tramitaron 416 o sea esta reducción ostensible es una muestra de lo que la industria pesquera en lo que corresponde a flota industrial es hoy en día ya entonces esto es algo que hay que analizar en muchos casos tienen muchas cosas que ver aquí uno de los factores más fuertes es el tema de costo de combustible pasó de ser como un 65% al cerca del 85% digamos de lo que es el costo de faenar está también la reducción en la abundancia de algunos recursos y diferentes situaciones orden público increíble pero también los temas de seguridad afuera entonces varias cosas que los dejo de reflexión porque pues hay que analizar realmente que hay detrás de todos los contextos cuando se habla de reducciones como tal y lo último siguiente bueno este es una tendencia que el país tiene en los últimos 5 años aquí vemos todas las áreas protegidas que se tienen en el 75% en el pacífico y hay una mezcla entre áreas protegidas tradicionales del sistema de parques llámese santuarios o parques nacionales con una tendencia nueva que son los distritos de los distritos de manejo integrado en este caso tenemos donde dice su área 2 está bueno en la parte de arriba está el distrito caocorrientes tribugá regional luego sigue el distrito regional en canto de los manglares del bautó y luego abajo encontramos el distrito nacional caomanglares en la frontera con ecuador y afuera encontramos ya al final el distrito nacional yuruparí estas son figuras interesantísimas de las que estaba apuntando y es donde entra a trabajarse los temas de gobernanza los temas de administración los temas donde la comunidad entra a ser parte de los procesos no queda solamente en temas del gobierno y aquí hay una apuesta grandísima ya estamos en los procesos de construcción de los planes de manejo y de las resoluciones para ver cómo va a ser el manejo de la pesca que es lo interesante y es que está en la categoría de áreas protegidas pero se permite en ellas la extracción del recurso y esto va a ser supremamente chévere porque la idea es ver cómo combina un movimiento tradicional actividades de regulación pero totalmente concertadas cuando se construye desde la base que lo decían en una charla anterior pues simplemente hay una mayor apropiación de la gente y muy seguramente va a dar unos resultados supremamente interesantes allí en ese aspecto bien siguiente muchísimas gracias este es una un boliche de 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 carduma y pues todo lo que implica la interacción de la cadena trófica gracias Gracias, Luis. Muy interesante, muy importante las conferencias, la tuya y las de Sandra y Nando también. Bien, entonces le voy a dar la palabra a Tatiana para que iniciemos con nuestros panelistas. Tatiana, andas por aquí, ya, ahí está. Sí, hola. Bueno, muchísimas gracias a todos los conferencistas por este espacio que nos brindan y la información que nos comparten. Bien, pues la idea es que ahorita podamos conversar, discutir, plantear inquietudes sobre estos temas que son muy importantes en nuestro país, porque miren que ya los conferencistas nos hablaban de la importancia que tienen para el sustento económico y alimenticio de tantas personas en el país, ¿cierto? A mí me parece que es muy interesante esta nueva visión que no era como tan común hace un pocos años y que muchas veces se le puso como todo el peso a los pescadores como del rol que estaban desempeñando y de su incidencia en la disminución de las poblaciones de peces y hoy vemos y reconocemos que son muchos otros también los factores que están relacionados y así lo habíamos visto antes pero digamos que no les damos como el peso que tenían y pues es muy importante hacer como esta reflexión. Quisiera darle la palabra a alguno de los panelistas para que también haga sus aportes. ¿Quién quisiera comenzar? Bueno, yo quisiera felicitar a los conferencistas unas presentaciones muy interesantes y muy bien fundamentadas en investigaciones y datos con una buena cantidad de años y pues con personas que conocemos tradicionalmente que han venido trabajando en el tema de pesquerías en las diferentes regiones del país, en Magdalena, sobre todo con las conferencias que escuchamos a nivel marítimo. Y digamos que en buena hora estamos escuchando lo que siempre nos planteaban los pescadores y siempre han estado planteando los pescadores que tal vez la reducción de la pesca que siempre le hemos atribuido a la, yo diría a los más débiles y les estamos terminando dándoles la razón con respecto a sus inquietudes que siempre estaban ellos asumiendo que era la degradación ambiental la que más daño le viene haciendo a los recursos pesqueros en el país. Esa degradación pues la venimos viendo con mucha más fuerza en la región de Magdalena pues que esa región pues digamos que más cerca del 70% de la población del país está alrededor de esa cuenca y pues el efecto sobre esta región pues siempre ha sido bastante acentuada. Y es interesante ver cómo ellos se han ido adaptando a pasar de la desaparición de todas estas especies Es decir, cuando hablábamos de sobrepesca, el término sobrepesca siempre conllevaba el acentuar el efecto que tenían los pescadores o la actividad pesquera sobre esos recursos. Pero en cierta forma nosotros también aquí a nivel de la Orinoquia hemos detectado eso que es mucho más, está llegando a ser mucho más el efecto ambiental y el efecto antrópico de otras actividades que el mismo efecto que se tiene la pesca sobre las especies que se están explotando. Y pues para nosotros es bien importante este tipo de trabajos que se han venido realizando y que confirman lo que ya se venía diciendo alrededor de la pesca. Y es que en muchos de los casos y aún se continúa hoy en día señalando al pescador como el principal responsable de la desaparición de los recursos Y no es así, tal vez han sido los principales aliados y los más interesados en la conservación de los recursos mismos, de los recursos pesqueros. Tanto así que estas labores de gobernanza y esa parte social que nos presentaba Mauricio de una forma muy interesante y clara, vemos que las personas están resueltas y están en disposición de trabajar por mejorar su propio trabajo y el recurso del cual dependen. Entonces a mí me pareció supremamente interesante y ojalá pues muchos de estos trabajos se difundan a futuro, que sirven como ejemplo para otras cuencas y pues del cual estamos aprendiendo hoy, digamos, a pesar de que hemos venido trabajando en pesquería, estamos aprendiendo cosas muy interesantes. Entonces me permito felicitarlos por este trabajo que vienen realizando y por los resultados que nos han compartido el día de hoy. Tatiana, si me permites. Sí, por aquí también Jorge Luis ya había levantado la mano. Qué pena, yo hago un paréntesis. Le voy a pedir al señor León que por favor deje compartir su pantalla. Muchas gracias. Si quiere compartirnos más adelante su opinión, le daremos la palabra. Ahora vamos a escuchar primero a Jorge Luis y luego sigue la dimensión. Muchas gracias. Bueno, cordial un saludo. Buenas tardes para todos. Gracias por la invitación. Y de antemano vamos a darle pues un saludo cordial a los conferencistas del día de hoy. Sin duda dos ejemplos que nos ilustran de manera muy precisa con todo el contexto de la explotación de los recursos pesqueros en nuestro país para los dos principales sistemas de agua dulce y marinos. Creo que también se expone y creo que fue muy bien seleccionado exponer el caso o el ejemplo, más bien el modelo de estudio que ahora precisa la cuenca media del río Magdalena a través de la Fundación Humedales que viene trabajando ya con muy buen tiempo. Y de pronto se me ocurre pensar como varias cosas. La primera es si realmente podríamos pensar en que esa disminución en las tasas de crecimiento para las especies evaluadas, pues si no obedece a una presión por pesca donde uno, digamos, de cierta manera lee y conoce que son los mismos mecanismos poblacionales de compensación, digamos, que intentan seleccionar aquellas especies de mayor crecimiento y que finalmente son las que quedan y vagando en aquellas poblaciones, ¿por qué no estamos encontrando eso de manera muy curiosa para el bagre y el bocachico? Es decir, efectivamente será entonces un tema del deterioro ambiental que hará que los ecosistemas sean menos o sean más improductivos y hoy por hoy las especies que residen allí no crezcan a una tasa como la que se hacía algunos años, pues es una primera pregunta que me queda ahí en la duda. La otra que quisiera también hacerle a las personas de los compañeros de humedales es que a través de un nuevo modelo de sostenibilidad para la región del recurso pesquero, pues ¿cuáles fueron los principales retos que encontraron durante estos años y cuáles son como las proyecciones en el corto y mediano plazo? Y a raíz de esto, pues también preguntarles a Sandra y a Mauricio, ¿cuáles creen y dirían ustedes que son los nuevos paradigmas que deben implementar una institución como la Autoridad Nacional de Pesca en términos, por ejemplo, del análisis, de la gestión y de la formulación de nuevas medidas? Y finalmente tengo aquí dos cositas para Lucho Zapata, que me causa también curiosidad de pronto si las alcanzamos a discutir, por supuesto. Tiene que ver con los rendimientos máximos sostenibles en las especies de pesca blanca, ¿qué tanto conocemos alrededor de esta información poblacional para estas especies? Y también una preguntita un poco más concreta con respecto al ciclo biológico de tunos albacares en el Pacífico colombiano. Digamos que si bien se compone una gran parte de los desembarcos industriales y aportes anuales a los desembarcos nacionales, ¿qué conocemos finalmente como esta especie del Pacífico Oriental Tropical? Y bueno, gracias por la invitación y van a quedar con esas preguntas para que nos acompañen al día de hoy. Muchas gracias, Jorge. Entonces, démosle la palabra a Sandra o a Mauricio, si de pronto quieren responder brevemente pues estas preguntas que hace Luis, Jorge Luis. Bueno, Jorge Luis, con relación a la pregunta de la disminución de esas tasas de crecimiento, nosotros encontramos, si bien aquí no lo presenté, lo dije muy rápidamente, pero nosotros empezamos a evaluar todos los efectos que están teniendo las hidroeléctricas, la deforestación, todo lo que tiene que ver, o sea, las grandes actividades que estaban habiendo en la cuenca del río Magdalena. Dentro de uno de los impactos que están generando las represas, además de fragmentar las poblaciones de peces que no logran migrar, hacer sus procesos reproductivos, otro es que el bloquear el río como tal, lo que llaman el continuum del río, pues esto se ha encontrado que hay una relación directa con las tasas de crecimiento, o sea, perdón, disculpa, al bloquear el río se cambian toda la dinámica de los caudales y se ha encontrado que la dinámica de estos caudales está directamente relacionada con las tasas de crecimiento, o sea, con todas estas amplitudes de los regímenes hidrológicos están relacionadas con las tasas de crecimiento. Entonces, uno de los, de las variables que mejor nos explicó a nosotros la reducción de las poblaciones pesqueras eran el área embalsada, entonces aquí uno ya empieza a, a lo que yo les decía, como armar ese rompecabezas que nos quedaba como cojo, porque si bien encontramos que la pesquería selectiva puede llegar a generar cambios en las tasas de crecimiento, pues los pescadores afortunadamente empezaron a dinamizar esas capturas y coger enanos chicos grandes y todo eso. Eso, eso creo que como que atenúa un poco, pero pues la degradación ambiental es la que supera, o sea, lo ambiental supera lo pesquero. No sé si con eso respondo o quieres algo más específico. No, está muy bien. Perdón, Jorge, también preguntaba que si tienen algunos retos, proyecciones o nuevos paradigmas para la autoridad ambiental y es muy interesante que esta respuesta, esta pregunta para que le demos el espacio también a Oladimir, que está aquí en representación de la Autoridad Ambiental de Pesca y el Aga también sus aportes. Listo, o sea, nosotros estamos diciendo que con toda esa diversidad que está, la respuesta que están dando los pescadores que están haciendo unas pescas a nivel colectivo, o sea, si lo vemos como ecosistema, son más sostenibles. Entonces hay un paradigma que es controversial y todo, pero pues de la escuela donde estamos como creciendo y formándonos son las cosechas balanceadas, que es más o menos lo que están haciendo los pescadores, porque mucha gente dice, pero ¿cómo entonces vamos a empezar a que los pescadores capturen en proporción a la abundancia? Pues es que ya lo están haciendo, no es que haya que encontrar más respuesta en otro lado, ya lo están haciendo con toda esa diversidad y acuérdense que siempre hemos vendido la palabra diversidad al mundo, que somos el país más biodiverso, que eso nos hace resilientes y todo eso. Bueno, los pescadores han entendido muy bien esa resiliencia y se han adaptado a toda esa dinámica. Entonces, nuestra propuesta empieza a plantearse sobre las cosechas balanceadas independiente de que sea muy controversial. No sé, Mauro también, Mauricio López también tiene, asumo que desde el proceso de gobernanza también. Sí, Sandra, y a Jorge Luis, pues muchas gracias por los comentarios y a todos y al profesor Luis por su exposición y al profesor Hernando por sus comentarios también. Pues nosotros desde este trabajo, pues sí creemos o sí consideramos que realmente todavía siguen habiendo muchos retos y obviamente pues esto es un proceso que lo que buscamos es que se pueda replicar, por lo menos desde el tema de la gobernanza. Es confiar, confiar un poco y dejar un tanto la soberbia de creernos los dueños del conocimiento y entender que desde las comunidades de pescadores se aprende demasiado. Lo otro es que, lasimosamente, pues por políticas de Estado no hay inversión suficiente en este tipo de investigaciones que son integradas y siempre están apostándose a proyectos cortos a un año y aquí lo que tenemos que hacer es el proceso, que quizás es una de las fortalezas de lo que hemos podido hacer en el Magdalena Medio. Entonces, en cuanto a los retos, está en eso, seguir avanzando en replicar este modelo. Bueno, y una de las cosas o de las críticas que nosotros tenemos ante las diferentes instituciones y que hacen parte a veces de estas zonas es el existencialismo. Los pescadores no están esperando limosna realmente. Los pescadores están esperando que se les mire con respeto, pero que se atiendan también sus necesidades. Santo me decía también algo que es muy interesante y es que realmente, digamos que mientras los pescadores tengan tantas, tantas deficiencias, tantas falencias desde el Estado, pues realmente muy difícilmente podrán sacar adelante cualquier proceso que esté involucrado en conservación. O sea, eso tiene que estar ligado a estructuras mucho más sólidas y acompañamientos mucho más decididos. También una de las críticas que hemos encontrado o que hacemos es a veces a ese divorcio que hay entre las administraciones municipales y la autoridad de pesca y toman decisiones que son contraproducentes para, digamos, para el caso de la biodiversidad y en este caso puntual de los peces cuando hacen repoblamientos, por ejemplo, con especies que sabemos que están generando son problemas. Entonces yo creo que a veces ese divorcio que puede haber entre la academia, las comunidades y la institucionalidad es el reto que tenemos que asumir. Dificultades, pues siempre vamos a encontrar, pero realmente creo que es optimista el panorama en cuanto a que sí se puede. Hay que tener confianza y vuelvo y les digo, dejar un poco la soberbia a un lado y pensar que con los pescadores seguimos aprendiendo. No sé si con eso es suficiente, Jorge y compañeros. Pues muchísimas gracias por la atención. Perfecto. Muchas gracias a los compañeros de Humeales. Un abrazo y feliz tarde. Muchas gracias. Yo quisiera que le diéramos la palabra a Vladimir y luego al señor Leontes y va a hablar sobre el tema de pesca en ecosistemas acuáticos. Si no, pasamos a dar un espacio para responder la pregunta de Jorge, la segunda, que es de ecosistemas marinos. Vale. Listo. Buenas tardes. Entonces, bueno, procedo a hacer una intervención de antemano. Muchas gracias a los expositores. Pues los conozco hace bastante tiempo y pues la calidad es, la verdad, muy interesante, muy buena para poder tener el trabajo tanto desde la vista marino-costera o marina en general, como de la continental del país. Quiero entonces hacer algunos aportes desde el punto de vista conceptual para poder tratar de abordar algunos de los temas que ustedes han tocado aquí. Y el primero, con el trabajo de Sandra y de Mauricio, es que allí hay un tema muy interesante que seguimos impulsando en el país ya desde hace muchos años. O sea, comenzamos en, creo, el último empuje, por lo menos del que yo tuve, la intención de hacer fue en el 2013-14, cuando hicimos un simposio sobre manejo participativo. Y demostramos ampliamente cómo esta fusión o esta coordinación o articulación entre la ciencia y los aspectos sociales daba unos aportes significativos para el manejo sostenible de las pesquerías. Y esto, cada vez tenemos más y más ejemplos y pues lo que mostró Mauricio y lo que muestra Sandra es que es trabajando con los pescadores, básicamente, y no de pronto haciendo ciencia desde un escritorio y un computador bastante bueno, sino que hay que interactuar con ellos. Eso desde la perspectiva social y de la ciencia. El otro lado es lo que también de alguna manera mostraba Sandra, es el tema ambiental. Todos los aspectos ambientales en el manejo pesquero y ahí tenemos que ver que desafortunadamente por la estructura que el país nos dio después de la ley 13, donde dividió los recursos entre hidrobiológicos y pesqueros, entonces también comenzaron a generarse unas brechas entre lo ambiental y lo pesquero cuando no debían ser. Tenemos que manejar las cosas de manera integral y sin embargo, pues, unos por deshacerse de los otros y viceversa, entonces estamos tratando de mirar que los aspectos ambientales, o sea, tratado de mirar que los aspectos ambientales no tienen que ver con la pesca o que la pesca no tiene que ver con los aspectos ambientales y pues eso es simplemente un gran error, ¿ya? Y ustedes pues lo acaban de demostrar y lo seguimos demostrando en muchos trabajos. Ya para hacer manejo pesquero necesitamos incluir las tres dimensiones que hoy la FAO desde hace ya 20 años se está tratando de implementar en muchos de los países como el nuestro, que es el enfoque ecosistémico de las pesquerías. Una dimensión social, económica, una dimensión biológica y pesquera, si lo queremos decir, y una dimensión ambiental, o sea, la social, la pesquera, la ecológica, o sea, todo esto tiene que estar de alguna manera integrado para poder trabajar. Y desafortunadamente nuestras leyes no incluyen eso. Entonces eso ha sido también un problema y quiero mostrarles desde la perspectiva de la autoridad pesquera que se tienen que ceñir a las leyes que están vigentes. La ley 13 no habla de manejo pesquero ni de gobernanza, ¿ya? Entonces, de hecho, a veces hasta el decreto 2256 desconoce la acuicultura. En fin, hay muchas cosas que están desactualizadas y que ha sido muy difícil. Apenas ayer estábamos hablando con los estudiantes de la maestría de pesquerías tropicales, que pues reformar la ley vale apenas 11 mil millones de pesos, o sea, porque tenemos que hacer consulta previa. ¿Ya? Entonces esto es un tema bastante difícil y se está tratando y siempre todos los intentos han sido en incluir precisamente todas estas dimensiones que ahorita hacen falta. Es clarísimo que el país, que este país hoy es un país de pesca artesanal, ¿ya? La única pesquería que subsiste realmente como una pesquería industrial de gran escala es la pesca del atún. Y nuestra flota hace el 93% de sus lances en mar afuera, en aguas internacionales. La que trata de subsistir es la de camarones de aguas profundas, que está en unos buenos niveles, ¿ya? Pero pues son 21 barcos, ¿ya? Y esos barcos en otros países son pesca semi-industrial, ni siquiera industrial, ¿ya? Entonces, esos son temas que hay que tener en cuenta para poder mirar todas las cosas. Lo otro que quería decirles, creo que Sandra alcanzó a tomar el tema, o alcanzaron a tocar el tema de la pesca de subsistencia, solamente para decirles que la UNAP en el 2019 reglamentó la pesca de subsistencia y la pesca artesanal comercial, y la manera de diferenciarlas, no estaba todavía yo de vuelta allí, pero está reglamentada de alguna manera, ¿ya? Y otros aspectos muy interesantes que también creo que vale la pena manejarlas y que son inherentes a los recursos y a la actividad pesquera, son los aspectos de la comercialización, ¿ya? Y del comercio per se. Por ejemplo, Luis Alonso hablaba del anzuelo circular, que aparentemente tiene unas bondades muy interesantes, muy buenas con respecto, inclusive a las tortugas, con respecto a todo lo que Luis Alonso mencionó. Pero hay un detalle, es más caro que el otro, ¿ya? Y mientras siga siendo más caro que el otro, entonces los pescadores van a escoger el más barato. Entonces tenemos que ver cómo desde la perspectiva del comercio podemos reducirle los arenceles para que por lo menos ese anzuelo compita con el otro y podamos ver que los pescadores naturalmente, bajo todas las evidencias que se están mostrando, comiencen a migrar a un anzuelo, pues de alguna manera más ecológico, por decirlo así, ¿me entiendes? Entonces pasa también como en el comercio justo, tenemos el ejemplo de las langostas babies y super babies en la costa caribe norte colombiana, en donde se ha vuelto de alguna manera moda hasta antes de la pandemia vender en los grandes restaurantes y en los grandes hoteles las langostas babies y super babies que obviamente están por debajo de las tallas mínimas reglamentarias o de las tallas de reproducción de la especie y lo que se hizo en principio fue caerle a los pescadores cuando realmente debíamos de haber hecho es como el efecto contrario. Habría tal vez es que mirar quién está comprando para que no compre esas tallas y seguramente un efecto inverso hubiera podido generarse mejor y hacer como uso de la oferta, demanda en ese aspecto. Y lo otro que creo que tenemos que tener en cuenta, de pronto no lo tocaron hoy todos, pero solamente para decirle a Jorge que ya la UNAM hizo un trabajo muy interesante con 20 años de información sobre el atún y estamos tratando de organizar toda la pesquería del atún, un trabajo espaciotemporal bastante interesante, de hecho con actores estratégicos fuera de la UNAM, con expertos inclusive en Brasil y en otros lados para manejar el atún y sus capturas incidentales. La idea es poder llegar a las especies, pero ya tenemos una caracterización muy interesante de lo que es la pesquería del atún, con capturas y con más de 43 mil, 44 mil lances analizados en 20 años. Entonces esto da una idea muy interesante de esa pesquería y lo que realmente es en el Pacífico colombiano. Y quiero solamente por último tocar el tema que de pronto no sé si en pesquerías continentales se da tanto como en las marino costeras y es el tema de las capturas incidentales. Tenemos que comenzar a mirar cómo le damos un manejo a las capturas incidentales y tratar de ver cómo esto de alguna manera se puede llegar a abordar de una manera integral también. Entonces será difícil hacer más capturas de manera incidental. El país acaba de sancionar, el presidente acaba de sancionar el decreto 281 del 2021 en donde tácitamente se prohíbe la captura incidental de los tiburones, pero la mayor presión de los tiburones es la pesca. Sin embargo, ya el sector pesquero no tiene la potestad sobre el manejo de ese tipo de cosas. Y esto en definitiva entrará a quien realmente le vaya peor con este tipo de decisiones, es a los tiburones. Hasta ahí dejo mis comentarios. Gracias. Gracias, Vladimir. Muy gentil por tus comentarios, tus propuestas y las nuevas noticias que nos traves. Tenemos en el chat el señor Pedro Julián, que está solicitando la palabra, y a Mario Rueda, que también es otro de nuestros panelistas invitados, que nos podría dar un referente respecto a lo que es el Caribe colombiano también y a la experiencia que tiene desde el INVEMAR en el Pacífico. Le damos entonces la palabra a Pedro Julián y ya le damos la palabra a Mario Rueda. Adelante, Pedro. Pedro. Está ahí, está desconectado. Bueno, entonces mientras está lista, Mario, podrías, por favor, entonces, si quieres prende tu cámara, si te presentas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Ok, gracias por la invitación. Ya pues está esto casi por terminar. Agradezco, quiero felicitar a los expositores y, ok, igual la intención del evento, que es bastante pertinente. Quiero intervenir incluso sobre la charla de recursos dulce acuícolas, digamos así o pesquerías continentales. Es muy interesante el enfoque que es bien sabido ya que desde hace algunos, desde hace ya muchos años, es el que se debe hacer tanto dentro del estudio, de la evaluación de poblaciones, ya sean independientes de aguas continentales o aguas marinas, pero que en el país ha tardado un poco y toda esta connotación ecológica en la evaluación es bastante importante tenerla. Por lo que vi que mostraron en cuanto a la parte de evaluación y la primera charla de Sandra, creo que tiene una oportunidad y una de las preguntas iniciales que hizo uno de los participantes fueron muy, muy, muy buenas en el sentido de que si se tienen los datos hay que demostrarlos. Uno de los, el verdadero, lo que está detrás de todo esto es cómo demostrar el poder discernir el efecto de la pesca sobre los recursos de los eventos ambientales, ok. Entonces ese es el dilema y muchas veces pues uno habla y dice y de pronto y los pescadores sí son los sabios en esto, pero es responsabilidad nuestra como investigadores poder demostrarlo. Entonces yo creo que tienen datos muy buenos, aproximaciones que están realizando brillantes, pero hay que seguir sobre eso y tratar de sacar, publicar, sacar cosas para, trabajo para poder demostrar eso. Entonces la ocurrencia de la intervención humana en los ríos, en la construcción de represas, todo esto puede ser colocado dentro de cualquier análisis, ya sea desde el punto de vista de visión estadística o de visión de modelación también para poder discernir y poder cuantificar qué tanto se debe a la acción del pescador y qué tanto se debe a la parte ambiental. Y a veces que no quede como en, como en retórica, pero lo digo con respeto, no estoy diciendo, sino que hay que, hay que demostrarlo. O sea, hay que dar evidencia de eso, de cómo, por ejemplo, se puede llegar a que los organismos como un mecanismo de defensa o algo, disminuyan sus tallas medias de madurez y eso es difícil, no es nada fácil hacerlo, pero ojalá se pudiera demostrar, es muy importante. Y lo otro, lo de manejo, qué bueno, que están haciéndolas, ya ese trabajo y tan adelantado como lo tiene, de, ese me pareció muy, muy interesante de esto del candeleo, yo lo había escuchado ya algo, pero no sabía bien de qué trataba y entendí que la UNAT está siguiendo ese, porque hay un trabajo muy de cerca entre humedales y la UNAT, para ajustar las medidas de madurez tradicionales, porque sabemos, las vedas son porque sale como que escrito en piedra que es de tal mes a tal mes, cuando la variabilidad natural puede estar jugando con eso. Y qué bueno que, si entendí bien, ese candeleo está en la normatividad, en la ley, pero no tiene fecha fija, o sea, es, entonces es como, como, como ocurre en Perú para la pesquería anchoveta, que, que no es, hasta cuando avisan los barcos que hay una proporción de estadios maduros ya, y ha cambiado, y donde salen todos los barcos a pescar de un momento a otro, o sea, que es sobre, eso es lo que se llama adaptativo, ya, es aprendiendo, haciendo, y sobre eso hay que trabajar. De la parte de marina, yo sí creo que estamos en deuda, y me incluyo allí, porque sí hace falta mucho fortalecer la parte de los estudios biológicos y dinámica de poblaciones de muchas especies. Es una, es una, es una, es algo que es peligroso porque, porque muchas veces estamos parametrizando modelos con parámetros poblacionales de, de trabajos hechos hace 20, 30 años, y hay que trabajar sobre eso. En ambas, o sea, son para muchas especies que hay, tanto en el Caribe como en el Pacífico, pero es importante porque es la, es la base fundamental para hacer la evaluación de stock o poblaciones. Las pesquerías sobre ambas costas son muy diferentes, en cuestión de, lo único que tienen en común es que, pues, la mayoría son artesanales, como bien lo han explicado, pero hay que tener muy en cuenta lo del, de que la mayor productividad pesquera será, seguirá siendo, y no hay vuelta atrás en el Pacífico. El Caribe, pues, tiene que, tiene que combinar esos intereses de la pesca con, con otras actividades, porque, pues, no salvo algunos recursos potenciales que es muy poco lo que, lo que sea, lo que se conoce para poder dirigir pesca hacia algunas especies. Somos mega, como, yo diversos y entonces esa canasta tiene muchos jueves y ellos para, sobre los cuales poder actuar. Entonces, no, ese era mis comentarios que quería hacer al respecto, y muchas gracias por este evento. Adriana, no sé si pueda intervenir un momento. Claro, adelante. De pronto, se me quedó en el tintero, Jorge Luis, que una de las preocupaciones más grandes que nosotros tenemos son los tales repoblamientos que se hacen, se han hecho en la cuenca del río Magdalena. Los estudios genéticos están advirtiendo el empobrecimiento genético que está generando estos procesos de repoblamiento y, pues, eso se ha hecho históricamente y nosotros los biólogos nos hemos opuesto mucho y ahora les da, han pensado hasta incluir en el bagre rayado. Eso nos alerta mucho porque ya lo hicieron con, con el bocachico y eso, pues, ya vemos que hay grandes consecuencias dentro de las poblaciones del bocachico y la gente no entiende que la parte biofísica es esencial, o sea, si fuera por repoblamientos, la producción pesquera ya hubiera crecido hace mucho tiempo, o sea, no se ha recuperado. ¿Por qué no se recupera? Pues es que los peces necesitan un ambiente adecuado para crecer. Con relación a lo de Mario Rueda, claro, Mario, nosotros esto ya lo tenemos publicado, esto que les digo de la disminución de las tasas de crecimiento y todo eso ya está publicado en el, estamos, digamos, ya no se, vamos a salir en la publicación en el Canada Art Journal, Fisheries and Aquatic Science, y todo tuvimos que demostrarlo, claro, las tasas de crecimiento, dinámica poblacional, todo eso está soportado. Entonces, no sé, Mauro, algo con lo que dijeron de los procesos de gobernanza, no sé si tengas algo que decir, pero era para aclarar un poco eso. Yo quería decir... Perdón, perdón, perdón. Mauricio, ¿vas a complementar algo? Antes de darle la palabra... Es que solamente para, en cuanto a, cuando el profesor Mario, pues hace su comentario acerca de, de si que realmente está establecido a través del apoyo de la UNAP, con una normativa al tema del candeleo, para el 2019 se hizo. Obviamente se sigue trabajando, digamos, en ese relacionamiento entre las comunidades y la autoridad con el fin de que, de que ese proceso que se inició continúe. Las comunidades están prestas, la UNAP está presta y esperamos, sino que, pues, ahorita este año se atravesó el tema de la pandemia y ha sido un tanto difícil, pero todo está dado para que sea justamente de la manera en que, en que el profesor lo manifestó como, como algo adaptativo, como bien lo expresó él. Gracias. Gracias. No sé si antes de darle a Vladimir la palabra, el señor Pedro iba a comentar algo. Así no, entonces... ¿Tiene el micrófono apagado? Sí, lo escuchamos. No, yo quería hacer una observación al respecto en lo siguiente. Un estudio que realizó la UNAP entre 2016 y 2017 vio como resultado que la tasa de aprovechamiento del bagre era el 0,36 y el bocachico el 0,78. Pues es porque yo lo que veo es que el esfuerzo se ha dado mucho con el bagre, pero el bocachico es la especie que más genera desde el punto de vista de impacto socioeconómico en las pesquerías del río Magdalena, porque son más las personas que están dedicadas a eso. Es una situación muy preocupante y para mí lo que yo veo es que lo que dicen es cierto, el problema ambiental, el problema económico y el problema pesquero. Entonces, cuando se habla de gobernanza, hay que tener en cuenta la parte social, porque digamos, tenemos el ejemplo que la ciénaga de barbacoas que es la más productiva del Magdalena Medio, sin embargo es la más afectada cuando viene la reproducción, porque a esa ciénaga llega gente desde abajo, desde Cantagallo, Cimiti, a pescar en la época de reproducción. Nosotros tenemos datos, pues ya hace mucho tiempo que yo no estoy en Magdalena Medio, pero en el año 2012, estimamos que salieron aproximadamente 50 toneladas de huevos de bocachico de la ciénaga de barbacoas. Y eso sigue pasando. Entonces, cuando uno mira eso, pues realmente uno puede, inclusive la ciénaga de barbacoas ha sido intervenida muchas veces, han habido muchos programas en la ciénaga de barbacoas por diferentes ONGs, pero ahí es donde viene la parte social, hasta dónde se va a lograr esa gobernanza con las comunidades pesqueras debido a su estado socioeconómico, donde dependen básicamente del día a día. Entonces, la parte de gobernanza para mí se me hace muy difícil hasta que no miremos hasta dónde la gente se puede empoderar. El caso de barbacoa es muy claro, son 20 familias y allá pueden llegar a pescar hasta 500 pescadores cuando viene la botada del pescado. Entonces, para mí, uno de los grandes problemas en la disminución del recurso pesquero y sobre todo el bocachico, y esta situación de índice de explotación se está dando por las grandes capturas que se hacen cuando, sobre todo las hembras que están en la ciénaga, salen y son capturadas en los caños del Magdalena Medio y de todas las ciénagas del Magdalena Medio. Entonces, la gobernanza sería muy importante, pero ustedes saben que los pescadores viven del día a día, entonces hasta que no haya una solución económica más real para ellos, pues la situación de la pesca cada día va a ser más delicada y sobre todo el bocachico, que es la especie que sustenta realmente la pesquería y es la más importante desde el punto de vista socioeconómico para las comunidades pesqueras. Gracias. Hola. Gracias. Adelante, Vladimir, ya estamos cerrando. Cerrando, sí. Antes de dar las conclusiones, adelante. Muy cortico, yo solamente quería aclarar una cosa, es que desde el punto de vista del gobierno es bastante difícil manejar. Creo que era Mauricio o Sandra, ya no recuerdo quién, el que habló sobre los trabajos multianuales o los programas que deberían de hacerse. El CPEC comenzó a funcionar en el 2012, ya, y solamente hasta el año pasado logramos que el CPEC pudiera mostrar los 12 meses completos. Y esto es porque el sistema del país así lo indica. Nosotros, el país en general, tiene sistemas de vigencias anuales. Ya, y entonces distribuye el presupuesto de manera anual. Y lo tienes que gastar en la vigencia anual. Y obviamente nadie tiene generalmente todos los proyectos listos para poderlos hacer en enero del año siguiente, sino que se demoran siempre uno, dos o tres meses, pues mientras que van saliendo los contratos para poder organizar eso. Desde la perspectiva de la investigación, nada mejor que tener programas multianuales, ya, para poder tener investigaciones con programas que de pronto lleven dos, tres, cinco años, porque en la pesca es así, o sea, necesitamos manejar todas estas cosas. Pero el sistema que maneja el país para el presupuesto hace bastante difícil. Tuvimos que tratar de adaptar, por ejemplo, las vigencias futuras para poder adelantar recursos para que la UNAP sea nada. Pero eso no existía, eso no existe sino para obras de infraestructura, para riendos, para un montón de cosas, pero no para la investigación. Ya, no existe ese tipo de figuras para allá. Y desde luego es lo ideal. Y lo último es el, yo quiero insistir en el tema de la gobernancia, porque definitivamente es muy interesante, tal vez es la mejor estrategia de manejar las pesquerías hoy en Colombia, estableciendo sistemas de manejo participativo, de gobernanza, de conmanejo, como lo quieras llamar. Pero todavía la ley no la soporta, ¿ya? Y eso también es algo difícil de manejar desde la perspectiva. Queremos hacerlo y le hemos buscado la comba al palo para hacerlo, ya, a través de proyectos que se manejan con otras entidades y todas estas cosas. Pero si nos vamos a ver dónde está soportado el manejo participativo, todavía no lo tenemos, ¿ya? O el comanejo, o manejo cooperativo, como lo quieran llamar. Es simplemente ese tipo de cosas. Y la vigencia anual nos mata en las investigaciones que realmente queremos hacer de corte anual. Entonces, hemos tratado de decir, mire, hagan investigaciones con fase 1, fase 2 y fase 3. Y algo pudimos hacer en peces ornamentales y algo por el estilo y seguir algunas investigaciones que finalmente generaron las publicaciones y todo eso, pero es complicado. Solamente para que lo tengan en acuerdo, vean la visión desde el gobierno de cómo uno trata de manejar los presupuestos para que esas cosas se den. Gracias, Adriana. Y todos. Muchas gracias, Vladimir. Y bueno, vamos a darle la palabra a la profesora Tatiana. Profe, para ir cerrando, la profesora Tatiana, para que presente como las conclusiones, el cierre, la parte de agua dulce y podamos hacerla marino y despedirnos. Bueno, pienso que este tema nos da como para hablar un montón de sesiones más. Es un tema muy interesante y que tiene pues un componente social muy grande necesario de discutir. Entonces, bueno, para dar pues el cierre a la reunión, entonces voy a compartir acá algunas apreciaciones que recogí. Bueno, entonces, dentro de lo que hablamos en ambientes acuáticos continentales, en el caso del río Magdalena, se reconoce ahorita que la degradación ambiental es más importante en la reducción de las capturas pesqueras que incluso el aporte mismo de la pesca como tal. En este sentido, pues también se han identificado algunos indicadores como las tasas, la disminución en la tasa de crecimiento y las tallas medias de madurez sexual como respuesta a ese deterioro ambiental y algunas medidas que fueron indicadas hace más de 30 años. Ahorita entonces se reconoce como una alternativa de gran importancia y que es el empoderamiento de los pescadores de sus propios recursos y que están haciendo acuerdos de pesca que no necesariamente tienen que estar avalados por un papel. En algunas ocasiones lo están y es maravilloso que se dé pues esta vinculación. Entonces, se están haciendo protección de épocas de reproducción, tallos de captura, acuerdos de tallos de captura, de uso de artes de pesca, zonas de reserva y están haciendo un monitoreo participativo de la pesca artesanal. También, por último, pues reconocer que hace ya más de 20 años, como decía Vladimir, pues se recomienda un manejo de la pesca desde funciones sociales, biológicas y ambientales para que realmente esos manejos sean exitosos. Y nos queda como un reto la satisfacción de las necesidades básicas de los pescadores fundamentales, que es un reto que el país está enfrentando hace muchos años, que sabemos que es una necesidad que nos está en este momento llevando a una situación difícil por la que estamos pasando. Y que también es importante que ojalá estos procesos de manejo tengan un acompañamiento por varios años, que ya sabemos que ahorita mismo no es factible, pues, no es muy factible administrativamente, pero que ojalá podamos llegar a un momento en el que sí lo sea. Ahorita entonces doy la palabra a la profesora Adriana. Gracias, Tatiana. Voy entonces también a cerrar con el tema marino. No sin antes, pues, contarles que esta visión del Pacífico colombiano nos da un referente muy valioso a la trayectoria de, a ver si ya está llegando la presentación, la hojita que les voy a mostrar solamente. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Bueno, el contexto, la importancia de la pesca en el país es sin duda una de las reflexiones que podemos tener para el cierre, con un territorio marino de cerca del 45%, y pues vimos unos casos del Pacífico, probablemente le estaba describiendo la profe Luz Fernanda, que es la que nos ha invitado, que sería importante un referente también del Caribe colombiano versus el Caribe continental e insular. Pero todo esto, pues, nos ha permitido entender una descripción de los peces, camarones, moluscos, como la piangua en el Pacífico, en tanto en la parte industrial y artesanal, en donde pocas especies son abundantes, ¿cierto? Son las más abundantes, ¿cierto? Me sorprende que en el caso de las pescas, solo dos especies son cerca del 80 o 90%, dos especies. Nos describían también algunas medidas regulatorias, como las tallas, las cuotas, hablaban de algunos métodos e incluso análisis para poner vedas, y algunas unidades de pesca que fueron descritas. Es interesante ver cómo el Pacífico, pues, representa una mayor producción frente al Caribe, se acerca más del 80% de la producción marina del país sale del Pacífico, pero nos muestra una reducción del esfuerzo que seguramente tendrá una alta relación con la disminución de la producción, así como lo veíamos en el caso del río Magdalena, cómo se disminuyen en varias décadas en más de 50 mil toneladas. Aquí también hay una relación y también hay unas relaciones con el tema de cambio climático y de condiciones que han venido variando, no solamente de temas económicos, sino también de temas ambientales. Interesante la reflexión de las áreas protegidas y la pesca, cómo puede ser una de las alternativas, como un proceso de ordenación muy valioso que se viene haciendo en la CEPA y en estos lugares del Pacífico. Y bueno, para terminar, muchas lecciones hemos tenido hoy retos como el del manejo integrado, como esa visión socio-ecosistémica, donde la mesa no puede ser solamente del resorte natural o social o económico, ni institucional político, es la integración de estas visiones, de estos manejos que tienen que darse, y sabemos que para que haya gobernanza, es interesante que faltan muchos estudios y cómo hacer los estudios conjuntamente con los saberes tradicionales con comunidad y las, digamos, estamos sometidos a grandes externalidades que no se pueden desconocer, incluso el tema de reforma a la ley. Entonces, estos eran algunos de los elementos que queríamos mostrar, compartir con ustedes hoy. Yo le doy el cierre final a la profesora Tatiana, agradeciéndoles muchísimo a los colegas, a varios amigos, estudiantes que se han conectado en el día de hoy. Tatiana. Sí, Adriana. Ya para finalizar, entonces les recuerdo que tenemos un canal de YouTube, Grupo Icteología de la Universidad de Antioquia. Este video y otros están allí para que lo puedan compartir con muchas más personas. Nos agradecemos infinitamente a los conferencistas, panelistas y asistentes, a ti Adriana también, por acompañarnos en esta reunión. Y esperamos encontrarnos nuevamente, posiblemente dentro de un mes. Un abrazo para todos y feliz tarde. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, que están muy bien. Feliz fin de semana, que descansen. Igual para ustedes. Adriana, qué bueno saludarte. Santiago Arango de Medellín, ¿cómo estás? Muchas gracias. 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 Muchas gracias.